Música Aquí la banda internacional monumental de Huancayo presentándose en el aniversario de la banda de Tufo Romano en el parque inoculado luego pasando al local El Guarangal pues esto fue el 4 de noviembre de 2014 en Huancayo, Perú Música 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 Mejor imposible Saludos para el señor Porras para el popular Melcochita y también saludos para Edgar Edgar Cantuta y toda la plana entera de la banda monumental Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos cordiales para Moisés Navarro, Ángel Navarro, Humberto Navarro. María Lizán, Rodrigo Moscoso, también para la emisora de Wanchos, Radio Solar de Wanchos y el señor locutor, el señor Ronin. Saludos para cada uno de ustedes. De aquí habrá más producciones más adelante, espero que gustan de la guitarra de estas músicas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues esto es un recuento de ese día, pues queda como un recuerdo para estos señores. Descubrieron 40 años de su vida artística. Gracias por ver el video. 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 Gracias.